¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidos a un nuevo programa de Plano Detalle. Hoy conversamos con un cantante y compositor que ha sido ganador de un premio en TV y además artista nominado al Grammy Latino. Actualmente es considerado como uno de los cantantes más influyentes según la revista Billboard. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me cae mal, que doy yo, si nadie puede contigo, ni mi consejo de amor, otra mañana. Esi Oliva hoy en Plano Detalle. Esi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya es un invitado que viene a menudo aquí a TV Perú. Gracias a Dios. La verdad que estoy muy contento. Un abrazo a toda la gente de sus casas. Muy contento porque además estaba viendo la reseña, que es muy linda, gracias. Y me doy cuenta que efectivamente, no sé si te has dado cuenta, pero entre mi nueva canción, que es Malamor, y todas las anteriores, hay un cambio a nivel sonido, ¿no? Y eso me tiene muy contento porque siento que en los últimos cinco años me ha ido muy bien, gracias a Dios y sobre todo gracias al público. He tenido himnos que han sido para mí canciones muy importantes, como siempre ha sido tú, el calendario, cómo le hago, mi ángel que le escribí a mis hijas, con él. Sí, pero sentí de seis meses para atrás, de hoy a seis meses atrás, que necesitaba como buscar otro sonido. No sabía qué, pero finalmente creo que las raíces son las que finalmente te jalan y te llegan a un mismo lugar. Y he vuelto al pop, ¿no? A nivel sonido. Malamor. Malamor. No me digas que has venido de negro por el título de la canción, por favor. No, 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 afortunadamente estoy pasando hoy en mi día un buen amor, pero algo que sí me he decidido es que en este disco, porque además Malamor es la primera canción de todo un disco, que además es mi primer disco como solista. Ajá, y es cierto que la gira se va a llamar Antídoto Tour, ¿no? Antídoto Tour, sí. Antídoto Tour. Antídoto Tour, sí. Sí, acaba de comenzar en Cusco, linda, gran concierto. Y ahora empieza en todo el Perú. Y he venido como con todo un cambio, ¿no? Como te digo, los últimos años. Estás con Nuevos Aires. Sí. ¿Has venido de México? He venido de México. ¿Cómo ha ido todo por allá? Bien, muy bien. Ahorita, por ejemplo, con Malamor estamos en el puesto 19 a nivel nacional. ¡Guau, en serio! Súper bien. Bien, felicitaciones. A partir de este sábado empezamos a sonar en España también. En las radios, no me digas en los 40 principales. Sí, en Cadena Dial. ¡Ah, mira tú! Sí, 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 sí. Llegar a esos mercados es súper complicado. Es correcto. Gracias por decirlo. Lo iba a decir igual, pero gracias por decirlo porque suena muy lindo, suena muy fácil, suena, ¡ay, mira, estoy sonando en España! En realidad, es una chambaza, es un reto enorme. Sonar en un país que tiene siete horas de diferencia con tu país natal. O sea, es un... y te voy a decir algo muy honesto, no sé si políticamente sea correcto, pero yo sí un par de veces al año me siento y digo, va a dar la pena seguir remando. O sea, a veces... Pero la pasión puede más. A veces da ganas de tirar la toalla, pero la pasión al final del día sé que vale la pena y hoy... Además, todo el trabajo que uno invierte, las horas y todo, el dinero. También, porque claro, si tiras la toalla hoy, es tirar la toalla de los últimos 15 años, ¿no? Pero a lo que voy con este ejemplo es que es muy retador, es muy retadora. Sobre todo porque estás con un género, el pop, dices tú, vuelvo a mis raíces, cuando hoy en día lo que estamos escuchando, pues son otros géneros. El urbano, ¿no? Sí, sí, sí. Que está súper fuerte, súper punche, todo el mundo lo escucha en las radios. Total, yo también lo bailo. Y después estás apostando, ¿no? Por algo que a ti realmente te gusta, ¿no? Y lo has encontrado, has encontrado tu sonido. Y sobre todo, ¿sabes qué? Y quiero hacerte muy honesto. Claro, el lado romántico es que hoy he dicho, ¿sabes qué? No voy a escuchar las tendencias. Pero por otro lado, también quiero hacerte muy honesto, el lugar que tiene el pop en México y en España es enorme. Sí. Entonces, también tengo que ser muy honesto con esto, cuando me senté con mi equipo, porque tengo un equipo en México y un equipo en España, me dijeron, Esio, muy lindo lo que haces, está muy chévere, en tu país es un exitazo, en México he tenido un par de canciones que han empezado. Pero la verdad es que en México o España funciona el reggaetón como tal, pero lo que yo hago no es reggaetón tampoco. O sea, un siempre ha sido tú, un como le hago, el calendario son latin pop. Latin pop, sí. Es como un híbrido, ¿no? Es como un poquito de urbano, un poquito de pop, un poquito de latino. Y eso es más difícil que pegue todo. Exactamente. Entonces, sí también como estrategia era importante definir un sonido. Y el pop, que es de donde vengo, de donde empecé además con Adamo, es un género que me hace sentir muy cómodo. Entonces, decidir por ahí y afortunadamente el pop como tal, el pop rock, obviamente con el sonido 20, 23, con el sonido actual, es lo que suena muchísimo en España, es lo que suena muchísimo en México. Hay muchos cantantes españoles que han salido, por ejemplo, de Operación Triunfo, que hasta ahora siguen apostando por el pop. Y la rompen y llenan estadios y entonces... Pero bueno, de todas formas, siempre queda el remix también. Siempre. Más, ya estoy pensando la versión cumbia de Malamor, que además la cumbia es algo que me encanta. Pero estoy sincero, ¿te gustan los remixes? Porque hay artistas que si bien sus canciones se hacen remixes, pero como que no les gusta mucho porque cambia, cambia. Yo te voy a ser muy honesto, antes de entrar a esta nueva etapa en mi carrera con este nuevo sonido que es el pop, duro y puro, yo no puedo negar que como Leao, por ejemplo, cuando recién salió, pegó, pero cuando reventó fue cuando hice la versión salsa. Que suena en todas las fiestas, hasta el día de hoy en todas las discotecas, y de eso se trata. En todos los matrimonios. En todos los matrimonios. ¿No? Y luego cuando salió con él, que es una versión que también pegó mucho, que fue con Josimar y con Jonathan Bolli, un gran amigo, también salió en pop, o sea, salió como en pop urbano, bien, pero cuando salió en salsa, reventó. Entonces, yo creo que finalmente... Lo importante, ¿sabes qué es? Yo creo que es de la manera que llegues, pero llegar a la gente y conectar con la gente. Entonces, si finalmente tienes un país como el Perú, maravilloso, que consume mucho la salsa, y ese va a ser una mejor manera de conectar con la gente, pues hazlo. Claro, bienvenido. ¿No? Claro, por ejemplo, si yo saco esa misma versión y la llevo a México, no va a pasar. O en otros países como Argentina, que también la salsa no pega mucho. ¿Me entiendes? Entonces, en Argentina, por ejemplo, en las cumbias serían... Entonces, también es un tema, y acá por eso digo importante no ponernos tan románticos, porque también hay un ingrediente bien importante que se llama la estrategia. La estrategia, el pensar cuál es el mejor camino. Y la estrategia también la utilizan con las redes sociales, porque pusiste un pedacito de la canción en el toque. Sí, fue una maravilla. Se hizo viral. Y tú sabes, mira qué interesante, porque siento que estos últimos seis meses he aprendido mucho, porque yo creo que uno nunca deja de aprender. Estábamos en Sonic Ranch, en Texas, en un estudio donde hemos grabado el disco, que se pasa alejado de todo, en medio de la nada, en Texas, en literal un rancho. Literal un rancho, es un rancho que tiene un estudio. Y mi productor me dice, oye, yo sé que a ti no te gusta el TikTok, porque de verdad que no le encontraba sentido al TikTok, te lo juro. No entendía cómo funcionaba. Tenía videos y subía algo y tenía 200 vistas, 300 vistas, 500. O sea, cero. Y me dice, vamos a hacer algo. Vamos a filtrar 30 segundos de mal amor de tu nueva canción y vamos a ver qué pasa. Si no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, para hacerles el cuento corto, un mes después tenemos más de 15 mil videos. Y todos los días sigue y sigue y sigue, porque el tema del TikTok es que usas el sonido, ¿no? Yo subo un sonido y luego tú lo usas y una amiga tuya o un amigo tuyo lo replicas. Sí, sí, sí. Y así es como una canción también se hace viral. Obvio. Con esos 30 segundos. Obvio. Y así es como hoy por hoy las canciones se están dando a conocer. Entonces yo creo que hay que abrir, y eso me incluyo, y en ese momento me estoy hablando a mí, hay que abrir la mente, no hay que cerrarse. Y lo importante es finalmente, de la manera que sea, pero conectar con tu público, ¿no? Claro, porque la forma de conectar con el público ha cambiado un montón. Y varían todos los días. Y continúa cambiando. Antes, por ejemplo, tú con el grupo Adamo, MTV. Antes, ¿cuánto MTV consumíamos? Ahora uno se mete al YouTube para ver los videos de los artistas. Es más, de pronto MTV pasaba videos, hoy MTV en Estados Unidos pasa a realities. Cambió. Ya no es un referente musical. Musical, hoy es un referente de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que también es importante, y lo puedo decir después de más de 10 años de estar en esto, es que el movimiento constante y el cambio constante es algo que jamás va a cambiar, ¿no? Porque a veces dices, pero ya, ya le encontré, ya le encontré la fórmula. Y de pronto... Y de pronto cambia todo el día siguiente y sale una nueva aplicación y la gente... Tú ya habías logrado algo aquí y la gente se va ya... Es más, ¿tienes ya tus threads? Sí, yo tampoco, es un poco reacia, es un poco reacia. Primero estoy terminando de aprender el TikTok y luego entraré a otro, pero sí, 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 me cuesta... No te voy a negar que me cuesta un poquito como esa inmediatez, ¿no? Me pasa lo mismo. Yo creo que soy un poco antigua porque todavía soy la que ve tele, la que tiene cable, la que escucha la radio. Bueno, pero... Y lo loco es que, ¿verdad? Seguimos siendo bastante jóvenes, ¿me entiendes? Pero así es el mundo. Así es. Así es el mundo. Vamos a hablar, Esio, después del corte del videoclip, que ya está, por cierto, también en YouTube, tiene ya muchísimas vistas. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a la pausa cortísima y regresamos con Esio Oliva, que hoy nos visita en Plano Detalle. Para querer empezaremos con enero. Mi corazón es en febrero. Y para más otra canción, abril y mayo, recordarte que te quiero, que todo el año irás primero. Para el amor no hay condición, no importa el mes ni la estación, mi vida yo te regalé. Le, le, le. ¿Cómo le hago con tu perfume en mi almohada? ¿Cómo le hago cuando ya no quede nada? ¿Cómo despierto sin ti mientras despiertas en otra cama? Si mañana no estás, ¿cómo le hago con tu perfume en mi almohada? Esio Oliva hoy en Plano Detalle y hablando justo del remix, te veíamos ahí con Jonathan Molly. Linda canción, la verdad es que cada vez que lo escucho me traslada a la gira, a la gente, a cómo nos divertimos en vivo. Y sí, creo que, y te voy a ser muy honesto, cuando he hecho estas apuestas en mí, porque finalmente es una apuesta en mi capacidad creativa, lo hago con mucho miedo. No te voy a, o sea, para qué decirte que no, sí, sí, ¿no? Porque es como, a ver, yo vengo del pop, luego empecé a hacer pop latino, popsito urbano, y luego se me ocurre hacer salsa. Y claro, y es como que el público me dice, guau, es yo, guau. O sea, cuando yo te estoy empezando a consumir de una manera. Cambias completamente. Pero creo que también es parte de mi personalidad. Y cuando nace esa idea, por ejemplo, de hacer este dúo con Jonathan Molly, y se lo cuentes a tu equipo, ¿qué te dijeron? Me dicen, Esio, no, o sea. Haz lo caso, de verdad. Haz lo caso, ¿no? Haz lo caso porque además no tienes la credibilidad en la salsa. Le dije, sí, pero aguanta, claramente no he pensado hacerlo solo, lo he pensado hacer con alguien que me dé esa credibilidad, porque sí me parece importante, creo que en la música y en lo que hagas. O sea, ¿ya habías pensado en hacerlo con Jonathan Molly? Sí, ¿sabes que sí? Sí, porque me parecía que teníamos un perfil similar, más o menos la misma edad, claramente no la misma altura, porque Jonathan me llevaba como tres cabezas. Pero sí teníamos como, es un salsero, pero joven, ¿no? Yo soy un artista pop joven. Entonces, pero lo que sí tenía claro es que si yo iba a hacer salsa, tenía que ser con alguien de salsa. Yo no se me va a ocurrir yo ese oliva que hago pop a hacer salsa, porque me parecería esto una falta de respeto para quienes se dedican a la salsa. Y creo que mi apuesta fue correcta porque además yo en mis conciertos canto la canción pop y la termino en salsa. O sea, como que va ahí a un remix en vivo. Sí. ¿Ya? Y siento que, y lo mismo por ejemplo, hice una canción con Rombay y con el grupo 5, que era una canción en realidad de Rombay. Claro, que es más cumbia. Que es más cumbia, que nos invitó. Y también funcionó. Entonces, siento que este tipo de refrescos en la música es importante. En este caso, con mi nuevo disco, más que un refresco, sí siento que es como el nuevo, la nueva ruta que va a tomar mi carrera y mi sonido. Porque la respuesta ha sido impresionante. O sea, nuevamente, y lo vuelvo a repetir, el tema de... ¿Y cómo se siente eso, Esio? Porque, o sea, ser uno de los cantantes más influyentes aquí en el Perú también tiene un peso ahí de responsabilidad. Yo, mira, te voy a ser súper sincero. Eso lo sacó creo que la revista Billboard, ¿cierto? Que habían hecho como una investigación, en fin. Lo agradezco mucho. Pero yo la verdad es que siento que, así como sentirme tan influyente, no me siento así porque yo constantemente estoy mirando qué es lo que está pasando. Entonces, a mí me influye también gente nueva, gente que tiene mucho tiempo. Entonces, yo... Te estás nutriendo constantemente. Yo constantemente me estoy nutriendo y miro con mucho respeto además. No, de pronto sale un género y la gente le empieza, tú sabes, le empiezan a meter hate en las redes. Que no, que cómo es posible, que por qué. Porque si está pegando es por alguna razón y esa razón hay que evaluarla. Bueno, mucha gente también dice, no me gusta el olor. Y luego viene el olor. Entonces, ya sabes, hay doble discurso siempre. Pero yo sí soy de los que de una no me gusta. No, yo lo escucho, digo, vamos a seguir escuchándolo. ¿Escuchas radio? Sí, claro. Sí, escucho radio. Yo me muevo entre tres o cuatro radios que siento que son como afines a lo que yo hago para también escuchar. O sea, yo soy un tipo que estoy constantemente escuchando. Y no solo en radios, sino también en las redes, por ejemplo. Yo sé que las redes están llenas de haters, la mitad hater, la mitad gente que te quiere y todo bien. Pero también es importante leer a la gente. Es importante saber qué es lo que la gente... Porque, por ejemplo, el hate de, ah, no me caes porque no me caes... Fuera, eso no vale. No, para mí no vale nada. Pero si alguien te dice, mira, si yo no me gustas por esta, esta y esta razón, y te lo argumenta y te lo dice con respeto, me parece súper válido. Oh, bueno, eso está buenísimo, porque eres una persona que acepta las críticas constructivas. Treme, pero es que sí. Hay muchos artistas, el tema del ego, ya sabes cómo es, y que no aceptan que les digan absolutamente nada negativo. Son perfectos. Salieron así de la luz, de la luz, no, no. Pero en tu caso, entonces, tú sueles leer estos comentarios y los que tienen las críticas que te pueden servir, las tomas. Pero además no me considero perfecto, pero desde ningún tipo de ángulo, ¿no? O sea, yo soy un tipo completamente imperfecto, que trato de hacer lo mejor que puedo y que me he metido en una aventura, que es la música, que es súper retadora, ¿no? Y se lo veo a mi equipo, se lo veo a mis productores, se lo veo... Yo siempre trato... Porque además, claro, el músico depende del público. Y el público un día te quiere y el día de mañana te da la espalda también. Como que también, quizás no cantas tan bien o eres el mejor, pero de eso no depende el público. Si te quiere, te quiere. Si te elige, te elige. Y si no, también cantes espectacular o cantes nada. Entonces, cuando alguien da una opinión de... No, pero que no canta. Pero sí, pero lo escuchan 10 millones de personas al mes. Bueno, Mick Jagger tampoco es que tenga una voz. Y es un crack. Entonces, siento... En resumen, siento que hay que dejar de juzgar tanto. Hay que mirar y aprender. Yo creo... Y además, yo creo que tú debes aplicar bien lo que tienes aquí tatuado, que es la resiliencia. Acá está, miren. Acá está, no sé si me acuerdo. Eso, salió siempre, ¿no?, de los momentos complicados. Siempre. Y esto además lo tatué después de pandemia. Porque para mí la pandemia fue un reto... Bien tatuado, además. Bien tatuado, sí. Sí, sí, de verdad que... La pandemia habrá sido un golpe durísimo para los artistas. Sí. Sí, pero ojo, hay artistas que también, y lo he hablado abiertamente, me dicen eso. Para mí fue increíble porque... Porque te permite reinventarte. Me ingresé adentro de mí, ¿no?, va a la redundancia, ¿no? Hice como una introspectiva y creativamente logré cosas preciosas. Ya, yo no, yo cero. Yo más bien me bloqueé, me perdí creativamente. Y creo que con este disco, con esta canción, te lo juro, después de dos años siento que ya estoy donde... Nuevamente en la carretera, ¿no? Claro, uno como espectador, uno como público, ve el trabajo final. Ya escuchas la canción, ves el videoclip. Sí. Caramba, pero no sabes todo lo que ha habido detrás, ¿no? No tienes idea. Todo el trabajo que hay detrás. Tienes idea, sí. Tuyo, para empezar buscando algo que realmente te guste. O sea, increíble. ¿Y qué dice la familia? Yo imagino... Bien. ...las principales fans... Y las principales críticas también, ¿no? También. Por supuesto, es más, me pasa, por ejemplo, que... A ver, claramente las primeras personas que escuchan un demo son mis hijas y mi esposa. A las chicas. Karen, Antonia y Cayetan. Y me pasa... Bueno, normalmente las gordas... Sí, papá, me gusta, pero nunca son... Pero Karen sí es súper crítica y me encanta. Y muchas veces como que discutimos porque le digo, pero ¿cómo no te va a gustar? Y muchas veces tiene mucha razón, ¿sabes? O sea, te da un buen feedback. Totalmente, porque además... O sea, ¿por qué es tan importante para mí el oído de Karen? Porque Karen no tiene idea de música. Cuando canta... Te amo, amor, pero todas las notas las desafinas. Absolutamente. No cante, no cante. No, no, por favor. Pero aunque no lo creas, yo creo que ese es el denominador común. Es como que a mí me pongas a hacer algo que no me dedico, claramente lo voy a hacer. No tengo idea. Pero es que es cierto, pues, o sea, los que seguimos tu música no somos cantantes. Exacto. No, ojo, no lo digo porque tenga algo de malo. No tiene nada de malo, pero imagínate, pues, yo pedirle una opinión a un productor. Probablemente me diga, sí, me gusta, porque... Pero finalmente ese no es el oído que yo espero. Yo quiero la persona común y corriente que está en el micro, que está en su carro, que está camino a la chamba, a estudiar y que está escuchando radio o su iPhone. Claro, y al final van a hacer el termómetro de si tu canción va a pegar o no va a pegar. ¿Y tus hijas son conscientes de que su papá es cantante, de que su papá es famoso? ¿O todavía no? Yo creo que sí, ok, pero tienen una vida bastante... hemos tratado de que sea bastante natural. Entonces, por ejemplo, si estamos en la calle y a Antonia, que es la mayor y que claramente conocen un poco más, le piden una foto, yo muy abiertamente y de manera muy amable, pero soy muy abierto con la persona que ha pedido la foto y le digo, hay que preguntarle si quiere. Y a veces Antonia quiere, a veces no, y le doy esa potestad para que ella decida. Y lo mismo con las redes sociales, ¿no? A veces me dicen, ay, pero ¿por qué expones a tus hijos? No, no, no es como, o sea... Eso depende de cada uno, además. Pero no solo eso, pero no se cree en películas porque muchas de las cosas que ustedes ven en redes es Antonia la que nos dice, oye, papá, hay que grabar. Ahora, y lo que no, no, y además hay millones de horas en familia que nadie ve ni que verá. Ahora, en redes, en Instagram, que yo ahí he mirado, sí se ve que pasan muchos momentos en familia. Total, sí. Además, yo vuelo mucho, yo viajo mucho, yo estoy aquí en México, ahora voy a empezar a ir mucho a España. Entonces, lo único que de verdad quiero es, bueno, seguir trabajando. Pasar tiempo en familia. Estar con mi familia, te lo digo de verdad. O sea, por ahí me voy a tomar un par de traídos con mis amigos y con Karen y esto, pero yo no tienes idea cómo, o sea, trato, por ejemplo, de que no me agarren domingos afuera, ¿no? ¿Y cómo haces, por ejemplo, con fechas así, fin de año, que sueles tener también presentaciones? Mira, a ver, yo trabajo muchísimo, 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 muchísimo todo el año, pero siempre los diciembres me los guardo para la familia. O sea, yo sí no trabajo en Año Nuevo. Ya no, ya. Y no porque, sí, no, ya. Porque yo hace unos años, a mí me dijeron para ir a una fiesta en Pacasmayo y ahí cantaba ese día. Ah, sí, 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 sí. Sí, tienes razón, sí, tienes razón, tienes razón. He cantado un par de veces. Yo decía, pucha, mientras que uno está aquí bailando, ¿no? Él tiene que estar trabajando. Sí, pero en realidad trato de guardarme el Año Nuevo con la familia. Para eso me saco el ancho todo el año. Y regresando a las fechas especiales, yo sí, por ejemplo, y me ha tocado decir no a cosas importantes, como por ejemplo, le abrí la gira a Camila en México y eran varias fechas y de las seis fechas que eran yo solo pude hacer, si no me equivoco, tres, la mitad, porque la otra mitad era una semana donde había un tema familiar que, claro, si yo volaba Perú ya me perdía esas tres fechas. Pero de eso se trata, de eso se trata, de también estar en eso, o sea, no puede ser todo trabajo y tampoco todo puede ser familia. Tiene que lograr un equilibrio. Total, ¿no? Y tenemos el día de hoy aquí en plano detalle a un S. Oliva que ya tiene el equilibrio de su vida, mucho más maduro, con treinta y pocos años. Treinta y cuatro. Treinta y pocos, treinta y pocos, ni nada más porque estamos ahí en la entera. Bueno, vamos a una pausa chiquita y regresamos con más, estamos conversando con S. Oliva. Voy a regalarte corazones para así demostrarte que tengo millones de razones y podré enamorarte. Quedo una batalla con tus besos, nadie sale ileso, pero por tu amor vale la pena y lo confieso de todos mis secretos. Tú eres el que más quiero gritar, siempre has sido tú. Por infiel, por buscar unos besos que nunca perdí, terminé más perdido, buscando de a ti, pero entendí que un día tiene treinta horas. Qué bonito, qué bonito video, Esio. Estamos aquí recordando con estas imágenes todo el trabajo que has venido haciendo. Y todas las acciones, ¿no? Qué lindo. Oye, ¿cuántos años ya? Un rato. Has empezado súper jovencito. Sí, yo empecé a los catorce años, empecé a los catorce años en un programa que se llamaba Superestar Renovado. Mis respetos, yo siempre admiro a la gente que va a los concursos. Uf. Parado o eso. Sí, a ver, fue una gran experiencia, no la volvería a repetir de ninguna manera y no porque tenga nada en contra de los concursos, es más, me parece que son grandes vitrinas y me parece que si no has tenido ningún tipo de experiencia previa, entrar a un concurso de canto o de baile, de lo que finalmente te dediques, es espectacular. Pero efectivamente es un intensivo. Siento que es un intensivo que, en mi caso, aprendí dos cosas bien importantes y bien puntual. Además tenía catorce años, entonces emocionalmente yo recién me estaba construyendo, era la primera vez que había un equipo de gente, cámaras y que yo cantaba. Era la primera vez que yo me subí y la verdad es que lo hice muy mal. O sea, eso es lo real, me olvidaba la letra, me ponía súper nervioso. Pero que era en vivo. Era en vivo, además me pasó que me quedé así mirando la cámara y pasaban los segundos y por detrás de la cámara me decían, pero canta, ¿eh? Canta, tírate, es lo que sea. Pero haz algo. Entonces, claro, y es parte de la inexperiencia, ¿no? Y además con catorce años fue... Nadie te ha enseñado nada, ¿no? Y además había toda una presión porque como yo le generaba estas situaciones, que además sabes que haces eso y el rating empieza a bajar o empieza a subir también, dependiendo. El equipo de producción me tenía atravesado y el jurado con toda razón quería que yo me vaya desde la primera gala, ¿no? No te fuiste. Entonces, aprendí dos cosas bien importantes. La primera, y siempre lo voy a decir y siempre lo he dicho, que el público es el gran jefe. Porque a pesar de todo eso llega a la final. Por sus votos. No por mí, claramente. Por el voto de la gente. Y lo segundo que aprendí es que si había sido tan duro para mí y un intensivo, como tú dices, tan fuerte, yo creo que... O sea, y si había sido tan duro todo y además a veces me ponía a llorar, era chivolo... Oye, te frustrabas. Y aún seguía con esta hambre de seguir creciendo, es que esto era lo mío. Entonces, ¿no? Entonces, esto... Como te digo, tuve esas dos enseñanzas de que es una carrera muy fuerte, muy difícil. Y a pesar de ahí, demostrabas que eras resiliente. Total. Porque eso es un palo. Ah, no, claro. Cualquiera se asusta y se va. Claro. Para todo, te estima en ese momento que además eres adolescente, que estás en todo un tema de construcción de la personalidad. Total, total. Y encima, con 14 años, todo el mundo te fastidia, la gente de tu edad. Todo, todo, todo. Y a pesar de ello... Y a pesar de ello... Y la gente, ah, te olvidaste. Entonces, fue un proceso, ¿no? Y a pesar de ello dijiste, o sea, salgo de acá y me pongo a estudiar tanto, pero a conciencia. Sí, sí, sí. Estuve con Margarita Ponce, una maestrota que ya murió, que la extraño mucho y que gran mujer. Y ella empezó a construir conmigo y fuimos puliendo, puliendo, puliendo y sigo puliendo, ¿no? Porque yo creo que es algo que uno no deja de pulir. Pero a los 14 años empecé y desde ahí sí no paré. No paré y luego vino Ádamo. Que era además una época en la que funcionaban muy bien los grupos. Total. Sí, pero lo lindo, dentro de todo, no es que vino un empresario y que mucha gente decía eso. Claro, que hace como en los equipos. Oye, a ver, ya tú, el pelucón, tú, esto, todo el tal. Ya, tres perfiles, cuatro perfiles distintos y ya hacemos Ádamo. En realidad no, Ádamo fue un grupo de amigos que empezó... Y creo que por eso es que pegó tanto. Porque justamente era muy orgánico todo. Había química entre ustedes. Había mucha química. Y luego, bueno, yo creo, y tengo que hablar de mí en este momento, no estoy hablando de los demás. Pero mi inmadurez y no haber sabido manejar toda esta situación hizo que claramente yo sea uno de los culpables que se termine. Pues Ádamo, ¿no? Y ahora se hablan... Sí, total. Ah, tienen un amigo, tienen buenos amigos. Es más, Renzo, que era el bajista, que es uno de mis mejores amigos. ¿Tú te acuerdas de Ojos Marrones, de Lazo? ¿No? Él es uno de los productores de esa canción, sí. Fue un éxito. No, no, un éxito mundial. Y eso, a mi sobrina, que tiene seis años. Éxito mundial, éxito mundial. Ha estado con el número dos o número uno en Billboard. Olvídate. Entonces, Renzo le ha ido muy bien. Sé que Diego está muy bien. Nico, el pelucón, ¿te acuerdas? Es arquitecto. Vive en Ohio, creo, en Estados Unidos. Y yo estoy en lo mío. De verdad que nos llevamos muy bien. Pero siempre surge la pregunta ahí. ¿Cuándo se van a juntar? Habrá una reunión. La verdad es que lo veo lejano. ¿Para tus 20 años? Súper honesto. ¿Para los 30? Sí. Lo veo muy lejano porque yo considero que aún en mi carrera como solista... Todavía falta. Falta muchísimo. Entonces, yo creo que ese reencuentro lo voy a... Desde mi punto de vista, no soy el único que decide eso, ¿no? Pero yo tomaría la decisión de yo participar en una reunión cuando yo mis objetivos los haya cumplido y todavía tengo... O sea, estoy sonando por primera vez en España a nivel nacional. Entonces, imagínate todo. Lo que viene y lo que tengo por soñar. Dentro de poco te vamos a ver dando una entrevista en el programa El Hormiguero. Dios quiera. Te imaginas. Ojalá, ojalá. Ojalá. Bueno, es uno de los objetivos del equipo allá. Porque además España está abriendo, o sea, mucho y el campo antes. Por ejemplo, que ibas a escuchar artistas invitados como Camilo. Sí, ¿no? Era rarísimo, ¿no? Que vayan a... Claro, lo latino... Y está llegando mucho. No había mucha apertura para lo latino. Hoy, olvídate. O sea, hoy está... Y eso es lo bueno. Y lo estoy viendo, ¿no? Esta es la facilidad de este mundo globalizado en el que vivimos hoy en día. Y me quedo con algo que has dicho, ¿no? Por mi inmadurez. Entiendo que eres una persona que reconoce sus errores. Sí, siempre. Importantísimo. Como dices tú, has mirado dentro de ti. Sí. Y ahora has cambiado bastantes cosas. Sí, claro. ¿Y cómo has conseguido eso? Porque no todo el mundo se da cuenta de que ha hecho las cosas a veces mal. Porque yo creo que la vida... O sea, así como me ha dado cosas maravillosas, yo siento que la vida me ha golpeado durísimo también. A nivel emocional, a nivel profesional. Siento que he tenido momentos muy arriba y muy abajo. Entonces, en esos momentos cuando estás abajo, y lo que sí siempre he sido es que nunca... Ah, no, porque esto me está pasando por su culpa. No. Yo creo que si uno se encuentra en una situación, es por los pasos que dio. No por los pasos... Mira, tú puedes hacer lo que quieras, tú me puedes además decir... Pero finalmente quien toma la decisión soy yo. De tomar una buena o mala decisión, más o menos. Entonces, yo nunca estoy como... Ah, no, pero esto me pasó porque... Buscando culpable. Eso es... No me parece de adulto eso. Entonces, yo siento que la vida me ha pegado varios buenos cachetadones. Y en esos momentos, evalúas, ¿no? Cuando hay un crecimiento personal... Obvio. Las cosas las empiezas a ver con otra... Y evalúas, y además, a ver, los errores, yo siento que los errores pasan una vez. Los reales errores... Sí, son unos piedrones, pero... Una vez. Porque si no, ya no es el error. Eres inteligente también, ¿no? Claro, por eso, por eso, por eso. Porque si no, te vas a chocar con esa piedra en 20.000 veces. Por eso, entonces, ya, ya, ya. Y lo mismo, si pasas por la misma roca y te tropiezas con lo mismo dos veces, yo creo que eso ya no se llama error. O sea, tiene otros nombres. ¿Ok? Pero los errores, yo creo que se cometen una vez, se aprende. Y además, yo siempre hago una evaluación personal de cómo estaba, ¿no? Y normalmente los diciembre me siento, saco un papelito y digo, pues soy bien estructurado para eso. Y digo, ¿cómo estaba hace un año? ¿No? Hace un año. Y en ese papel, digo, este año siento que cometí estos errores. Toca trabajar en eso. Y toca trabajar. Y entonces, sí soy muy autocrítico y por eso es que valoro tanto la crítica constructiva. Pero el ser a veces autocrítico, uno como que se ensaña. También. Con uno mismo, a veces. También. ¿No? También pasa. Sí. Y además, yo soy, y lo he contado mil veces, y es importante hablarlo, pero yo soy un tipo que está diagnosticado de trastorno de ansiedad. Entonces, sufro de ansiedad. Ya, voy al psiquiatra, me medican y todo. No tiene además nada de malo. Es como si tú dices una muela mala y te vas al dentista. Entonces, ser tan autocrítico también me genera un nivel de ansiedad porque estoy como constantemente tratando de ser perfeccionista. Sí, no se da con el látigo. Pero lo bueno, lo chévere, es que yo no lo traslado ni a mis hijas, ni a mi familia. ¿No lo somatizas tampoco? Sí, lo somatizo, claramente. Porque yo también que pasó por eso. Claramente lo somatizo. Todo, me salía de todo. Y era como... Y si roncha. No, 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 el cerebro es... O sea, yo siento que afortunadamente la procesión la pasó por dentro cuando tengo momentos de mucho estrés, de ansiedad, de lo que sea. Pero trato de que eso no influya en los demás. Yo trato, y siempre lo he dicho, creo que si yo tengo un mal día, no tienes tú por qué tener mi mal día y no tengo por qué ser poco amable. Lo único que me pone poco amable, y a Karencita lo vio, Karencita, mi jefe de prensa, es cuando el tráfico en Lima sí me desquicia. Bueno, y diciéndonos el único. Así, así. Por favor. Pero lo demás en realidad trato de manejarlo, ser muy amable y trabajar en eso. Porque siento que además la amabilidad hay que trabajarla, ¿no? O sea, hasta para cuadrar a una persona puede ser amable. Sí. ¿Me entiendes? Entonces... Y te decía lo del escrutinio público porque... O sea, que una vez se hace así en TikTok y si dijiste, ah, si dijiste, eh, que por qué lo dijo, que por qué no lo dijo, que mira, que enseñó, no enseñó, es como que... De acuerdo, pero también no hay que olvidarnos que tú y yo, por más que estemos delante de una cámara, somos seres humanos. Y siempre lo he dicho y no voy a... No porque soy un cantante o soy una persona pública, voy a poner la otra mejilla jamás. Con ese oliva no lo van a encontrar, ¿no? O sea, si yo... Ojalá que jamás me pase y creo que jamás me pase porque la gente es muy linda y muy buena. Pero si algún día estoy en la calle y alguien agrede a mis hijas, ten claro que me grave el Perú entero y van a ver cómo se portaría un papá defendiendo a su hija, cómo se portaría tu papá, cómo se portarían los señores con sus hijas o sus hijos. O sea, somos seres humanos y eso no hay que... Entonces, yo sí en un momento dije, yo me porto bien, yo no hago nada de lo que tenga que arrepentir. Pero si de pronto alguien me insulta y yo lo insulto de vuelta y él me graba, pues ya está, pues ¿qué vamos a hacer? No es lo que hay. Es lo que hay. No es lo que hay, pero sí hay que relajarnos un poquito con que hay un mundo real. Sí. Las redes y hay un mundo real, ¿no? Pero bueno. Y sobre todo ese mundo de las redes, ¿no? Que se preocupan por mostrar que todo es perfecto. No, Luis. Falso. Falso. Buenísimo. Vamos a nuestra última pausa, si no me equivoco, y regresamos ya con la parte final de la entrevista con Eze Aníbal. Cuando tú lo hagas con él, acuérdate de mí. Quien se en todo lo que te hice. Cuando tú lo hagas con él, que cuando te beses me beses a mí. Mil consejos para quitar desde la cabeza. Tú a mí me hiciste un mal, un mal amor. Mil canciones de un traco. Desapresa. Todo me cae mal. Te voy a ir. Si nada puede. Veíamos el último videoclip de Eze Oliva, la canción Mal Amor. A ver, cuéntanos un poquito de la historia de este video. Mira, en primer lugar, no es el video oficial, quiero... ¿En serio? Sí, o sea, es el visualizer. Ya. Y la razón por la cual todavía no hemos grabado el video oficial es porque de verdad no tuvimos el tiempo. Estábamos ahí como con las fechas de lanzamiento y todo y no llegábamos. Entonces estábamos en España y dijimos... Es más, ese lugar es donde hicimos la sesión de fotos del nuevo disco y de la portada. Entonces dijimos, hagamos un video, le ponemos... Pero hoy se llama visualizer para resumir el tema. Entonces, ¿mal amor de qué habla? Habla de... De las decepciones. Sí, pero siento que es un poco más allá porque... Porque creo que todos hemos tenido ese personaje en la vida, ese mal amor. Todos lo hemos tenido y si no lo has tenido, ojalá llegue porque de esa manera entiendes qué es lo que no quieres. Sí, yo creo que lo has dado en el clavo. ¿Me entiendes? Claro, nuevamente. A veces tenemos un par de malos amores. A veces no, ya tres. Pero ya más de tres no deberíamos tener, ¿no? Porque ya después de tres malas experiencias sabes por dónde no ir y qué no elegir, ¿no? Ya, yo que identificas esas banderas rojas. Pero también cuando estuve escribiendo esta canción, porque siempre uno piensa en cómo se portaron conmigo, cuando tuve un mal amor. ¿Y tú? Exacto. Y también dije, oye, pero yo también considero que en algún momento he sido un mal amor para alguien, ¿no? Y que esa persona también aprendió lo que no quiere conmigo. Y ojo, no digo que hay malos amores y malos amores, ¿no? Ah, pero yo creo que tienes razón, ¿eh? Yo también he sido un mal amor. Yo creo que todos hemos sido un mal amor. O sea, de pronto empiezas a salir con alguien. Con la que no empatas. Con la que te... O no, y de pronto dejas a la otra persona más ilusionada y tú le dices, o me di cuenta que no. Y le rompiste el corazón sin tú querer, pero tú a la vez estás siendo honesto contigo. En fin, claro, no estoy hablando de los malamores de violencia. Eso ya es otro orlote. Pero el mal amor, ¿qué hace que te duele el corazón un rato? Y yo creo que en algún momento lo han sido conmigo y yo también he sido. Entonces, es una canción que nació por eso, por ser nuevamente muy autocrítico. Y este disco viene así, viene muy de lo que yo siento, de cómo han sido conmigo, pero cómo yo también he sido con otras personas, ¿no? Porque es parte de la vida y es parte del proceso normal. Entonces... Hay la dosis de madurez. Hay la dosis de madurez. Y no tienes idea cómo la gente me dice, Esio, has llegado. Además, en un momento digo, ¿no? Este... Otra mañana que despierto sin ganas de pensarte, ya te pensé. Y una palabrilla. Hoy cumplo cinco meses desde que tú a mí me dejaste y yo aún no te dejé. Entonces, es como... Habla perfectamente de cuando alguien termina contigo o que tú terminas con alguien, pero siguen pasando los meses, la persona ya está en otro modo y tú sigues enganchado ahí. Entonces, claro, es como cuando esa broma de, es mi novia, pero no se ha enterado. O sea, hay muchas veces que terminan contigo y tú de verdad no has terminado con la persona. Hay gente rinconosa también. También, hoy, sí, ya. Por eso, y eso son otros niveles de tóxicos. Pero dentro de la gente normal, ¿no? Dentro de la gente normal, con unas gotitas de toxicidad, unas gotitas de lo normal, ¿ya? Es normal que cuando tú estás enganchado y terminan contigo, te quedes pues así, ¿no? Tiene que haber un proceso, obviamente, para sanar las heridas. Así es. Entonces, es una canción que habla de ese mal amor, de ese personaje y no te dice cómo la gente... O sea, que va a haber mucha gente que va a estar escuchando tu canción llorando. Sin duda, o bailando, o en la fiesta, ¿no? Ya, superado, superado. Sí, también, también. Es una canción, además, que tiene... Lo lindo de esta canción es que, si bien es una canción dura, es una canción que tiene un ritmo arriba, que te llama a bailar, que te llama... Y yo creo que eso también es... O sea, la música, exorcizar esos malos amores con música, está bueno también, ¿no? Irte un día con tus amigos, pucha, de fiesta y de pronto que pongan tu canción y te acuerdes y exorcizas ese momento. La música transforma. Total, ¿no? La música transforma. Está bueno, está bueno, Malamor. Es una canción que además, y lo digo con mucha seguridad, siento que es una canción que me va a abrir puertas que antes no he tocado. Puertas y públicos que nunca antes he imaginado que me van a abrir, como por ejemplo, y no es por lo que yo sueño, sino por lo que estoy viendo. O sea, nunca en mi vida había sonado en España. Y hoy con esta canción y con este sonido en particular es que me han dicho, Esio, nos ha gustado. Sí, porque si una canción la ponen en la radio y no tiene... la sacan al toque de pena. Chao. No, no solo eso. En España, por lo menos, cada país funciona distinto, pero en España, si no pasas por una prueba de varios equipos de gente, ni siquiera entra. Claro, no pasa. Ni siquiera la tocan. Entonces, ya entro. Como les digo, esta semana empieza a sonar en toda España. Estoy emocionadísimo. ¿Y a qué ciudades piensas viajar ahora que me dices? Voy a estar también yendo y viniendo. Bueno, actualmente Madrid, porque ahí está mi equipo, pero por ejemplo, y lo puedo contar sin ningún problema, en octubre tengo mi primer festival en Barcelona con varios artistas. Obviamente es un evento de la radio. Luego me voy a quedar porque los Grammy son en Sevilla el 16 de noviembre, sí, el 14 de mi cumpleaños. Entonces, me voy como un, como te conté, como un mes y algo más. Me voy con mi familia, me voy con las chicas, me voy con... Entonces, sí, yo creo que se vienen cosas muy lindas. Además de que hay muchos, y eso me quedó impresionado, que es algo que también sorpresa completa. Yo sabía que había muchos peruanos en España, pero no imaginé cuántos. O sea, me ha pasado que estoy, voy a un lugar, o estoy caminando por la calle y de pronto... ¡Oye, Sion, de Perú, hermano! Entonces, siento que este fenómeno y este efecto que va a tener mal amor en España también va a ser responsable por el apoyo de los peruanos. Y creo que así, la verdad, y voy a decir algo que creo fielmente, es que sí debemos apoyarnos. Yo creo que si, por ejemplo, un Colombia hoy está donde está, es porque todas las comunidades colombianas, cuando llegaba Maluma, cuando llegaba Carlos Vives, iban y arropaban a su artista, porque el hecho de que el artista esté en un país que nuevamente, como te digo, está a siete horas de diferencia, es un reto enorme. Entonces, lo único que necesitamos y queremos es que nuestra gente, antes que nadie nos apoye, esté... Obviamente, al que le gusta, ¿no? Al que no le gusta, no tiene por qué apoyar. No digo que me apoyen porque soy peruano, nada más. Si te gusta mi música, apóyame, compre un ticket, anda, llena los lugares, y no solo de ese oliva, sino de cualquier artista que llegue a otro país que no es el suyo, ¿no? Bueno, esos son los planes, digamos, en el extranjero. Pero aquí también en Perú... Has estado en Cusco, me diría. He estado en Cusco, que empezó la gira, se llama El Antido Tour, ya que hemos estado hablando de muchas cosas, esta nueva gira que va a estar en todo el Perú, en Arequipa, en Piura, en Trujillo, en la selva, olvídate, en todos lados, porque además siempre lo he hecho así. Viene además de la mano con sorpresas, algunas cositas que tienen que ver con amo, en vivo, voy a cantar mis nuevas canciones, las canciones que ya conocen, siempre ha sido tú, el calendario, cómo le hago, y mucho más. ¿Y cómo nos enteramos de todas estas presentaciones? En mis redes sociales. Todo por redes sociales. Todo por redes sociales. Sí, por redes sociales, ahí voy a poner. Estamos terminando de ver fechas, disponibilidad, lugares. Lo otro nuevo en esta gira es que, a raíz de que fui entrenador en un programa hace poco, en el programa este que... Coach. Coach, en La Voz, siento que hay un público... chico, o sea, de menores de edad, porque era La Voz Kids, que se ha interesado mucho en mí, pero que claramente un niño no puede ir a las 12 de la noche a un lugar. Entonces, lo que estoy pensando es empezar a cambiar los lugares, empezar a cambiar los horarios. Claro, para que el público en general pueda ir. Para que el público en general pueda ir a verme. Mira cómo la vida da vueltas, ¿no? Sí. Empezaste en un concurso, te lo hice, lo hice catastrófico, y resulta que luego fui coach. Sí, no, no, increíble. Así de linda es la vida y, sobre todo, así de linda es el esfuerzo, ¿no? Porque la chamba es lo que te lleva ahí, ¿no? Y encima también la haces de modelo. ¡No! Porque también eres imagen, ¿no? Ah, sí, imagen. De campañas. Sí, soy imagen de campañas. Porque eso también es importantísimo, ¿no? Que el artista peruano tenga el apoyo privado es importantísimo para poder crear tus proyectos, para poder soñar un poco más grande. Entonces, nada, de verdad que estoy muy contento. En todas. Ahí está. En todas está ese oliva. Intentándolo. Ha llegado pisando fuerte con esa nueva canción. A ver, tenemos aquí algunas preguntas para ir respondiéndolas. Lo que quieras. Pimpón. Un recuerdo de tu infancia que atesores así como... Un recuerdo de mi infancia yendo al concierto, a mi primer concierto de la vida con mi papá, de Juan Luis Guerra. Ah, mira, qué padre. Precioso. ¿Te encantaba, Juan Luis Guerra? Me encanta, Juan Luis Guerra. Hasta ahora. Sí, hasta ahora. Y además, en vivo es... ¡Uf! Estuve en el último concierto. Una maravilla. Maravilloso. Sí, sí. Ay. Sí, sí, espectacular. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como artista? Uy, mi mayor desafío como artista, salir de mi zona cómoda, que es mi país, donde tengo todo, donde tengo un público maravilloso, y intentar, porque sigo intentándolo, que mi música cruce fronteras y estar en México, en España. O sea, es un reto enorme, ¿no? Perfecto. A ver, ¿con qué músicos te gustaría colaborar? Uy, ¿con qué músicos me gustaría colaborar? Uy, me encantaría... Mira, más que colaborar, porque ojalá se dé, me encantaría conocer a Mark Anthony, me gustaría conversar con Alejandro Sanz, me gustaría... Con Juanes, por ejemplo. O sea, tengo... Y a grandes artistas. Tengo, sí, tengo gente a la que sigo mucho, y que me gustaría poder sentarme a almorzar y que me cuenten y aprender, ¿no? Aprender de... Porque imagínate todo lo que tienen por enseñar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánta trayectoria también hay? Sí, total. Shakira, por ejemplo, ¿no? Uf, imagínate. Shakira que ha pasado de todo, y que se sigue reinventando, me parece que es impresionante esas carreras, ¿no? Perfecto, y a ver, ¿y algún sueño que tengas por cumplir? ¡Wow! Mucho todavía, con 34 años, la lista es larga. Sí, tengo muchos, tengo muchísimos sueños. Tengo sueño con algún día en mi vida poder... ¿Campillas la familia o ya no? No, 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 ese sueño ya se terminó. Ya se cerró ya, se cerró la fábrica. Si sueño así, todos los días sueño que algún día en mi vida yo pueda llenar un estadio en mi país. Eso sí es algo que... Y sé que lo voy a lograr algún día, pero sé que lo voy a lograr y... Y que el público me lo va a permitir algún día llenar el nacional, ¿no? Estás pensando eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Eso sería un sueño, pero olvídate. Enorme. Esperemos que se cumpla. De todas maneras. No, esperemos, no, se va a cumplir. Se va a cumplir. Hay que decretar. Eso, todos los éxitos. Gracias. Que te vaya súper bien. Y nada, cuando escuche ahí alguna cadena española, te escucho, voy a decir, mira. Por favor. Y a los peruanos que nos están viendo, que estoy seguro que van a ver este programa, que vivan en España o que tengan familia en España, díganle, pásenle la voz, que ese oliva ya empezó a sonar en España y que si escuchan en la radio, en cadena dial, grábenlo, suban a las redes, que va a ser un regalo, pero enorme para mí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Plano Detalle. Que estén bien. Nos reencontramos el día de mañana. Chao, chao. Cuando tú no estás, yo te necesito. Si te necesito, siempre te vas. Trata de esconderme como si yo fuera un delito. Yo lo admito. Por más que te enamoren, siempre te vas. Me acuerdo cuando tú y yo bailamos reggaetón.